El buen nivel se puede evidenciar en todas las categorías, desde las infantiles hasta las mayores, esta última con representación de tulueños en un mundial. Un balance muy positivo ya que con la selección tulua de judo logramos clasificar y obtener varios cupos a selección valle, este año se nos fue esquivo el cupo a selección colombia con los infantiles, pero lo logramos con los deportistas junior y cadetes, asistimos al campeonato mundial, teniendo una buena representación de nuestro país, ganando un combate a nivel mundial que es algo histórico para un deportista tulueño, primera vez asiste a un evento mundial este año y esperamos seguir aportando con las categorías infantiles a lo que va a ser juegos departamentales y juegos nacionales. Los tulueños el próximo año participarán en varias competencias departamentales y nacionales. El próximo año está lleno de eventos, tenemos Juegos Deportivos Departamentales del Valle, tenemos Juegos Nacionales, tenemos Campeonato Panamericano, Suramericano, todo el ciclo olímpico, esperamos participar y lograr ganar puntos para los deportistas del municipio. La selección tulua actualmente cuenta con una base de 40 judocas, de los cuales saldrán los representantes para los Juegos Departamentales en Buenaventura. Bueno, estamos trabajando a doble jornada con una selección que viene con un proceso de hace dos años, esperamos culminar este proceso con éxito y aportar las medallas de oro que el municipio necesita. ¿Cuántos niños estarían preparando para esto? Bueno, en este momento tenemos una base de 40 deportistas en el Colegio Occidente, trabajando a doble jornada en periodo de vacaciones, mañana trabajo físico en el gimnasio Ochoa y en la tarde trabajo técnico en el colegio con todo el apoyo de la rectora de la institución Ana Francis Gómez y con el apoyo de Indervalle que está al tanto del proceso formativo que se lleva en el municipio.